Con este tema, para mí, yo siempre digo, es mi tema favorito tuyo, porque es ese tema que te hace bien cuando lo necesitas. Sí, tal cual, es un tema, yo siempre digo, que le hago una intro antes de cantarlo y lo digo de corazón, ¿no? Porque es el tema que es positivo, ¿viste? Que en un momento malo, cuando estás viviendo un mal momento, te da como fuerzas y ánimos para seguir adelante, para reinventarte. Y sobre todo para decirle a la gente que está malo, que siempre se puede y que siempre hay un nuevo mañana y que aún en los peores momentos... Hay revancha. Sí, hay revancha. Así que para todos en casa, que estamos pasando un momento tan particular y por eso cuidamos tanto este programa, para que estén bien y puedan terminar el día con otra energía y con una sonrisa, haciéndoles compañía, como me dicen siempre, este tema para que piensen en quien necesiten y quieran. Vamos, maestro. Si una lágrima te rompe el corazón y la voz, piensa en mí. Si te falta algún te quiero, no lo dudes por favor, piensa en mí. Piensa en mí, 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 que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, piensa en mí. Piensa en mí, 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 piensa en mí. Piensa en mí, 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 piensa en mí. De verdad, porque había tanto, hay tanto para hacer. Y dijimos, bueno, empecemos al principio con su música, porque vos, Valeria, recorriste el mundo y recorres el mundo. Ahora estás instaladísima en Uruguay. Muchísimo, porque estoy haciendo la voz uruguaya. Gané la voz Kids con mi equipo, una nena que no sabe lo que canta, del norte de Uruguay, de Artigas. Tremenda, nueve años, una cosita así, con un desparpajo, una personalidad única. Y ahora estamos con la voz adulta, que está grabada hasta cuartos de final y va en vivo después cuartos de final, semifinal y final. Bueno, pero tenemos Uruguay, tenemos hasta Japón, en México hiciste Evita, que fue una locura. Y en México fue el tema que viene ahora. ¿Cuál es? No, digo bien. A ver, no veo, no veo. Yo cuando me mezclan el fútbol con la música, me cagan la vida, chicos. No veo nada. ¿Este fue el del mundial? ¿Cuál es? Sí, este es el del mundial. Ahora sí. Bien, por las dudas, por ahí me andaba la burrada más grande. No, está bien. Llegó tu nieta, te quiero decir. No. Después la vamos a saludar. ¿Vino Juli? Sí, vino la bella. Vamos a ver si es Julio la bella. ¿Qué, mi amor? Yo me voy a morir de ternura hoy, ¿eh? Hoy puede que me muera. Vamos al puente, ¿no? Sí, vamos al estrevillo. Vamos al estrevillo. Este tema que en México vos estabas haciendo Evita... Estaba en el 86, ¿no? Estaba en el 86 y me llevaron a la concentración. ¿Y? Y estuve ahí, estuve con el Diego, con todos los que ganaron. Ganamos. Sobretto, ganamos. Y ahí lo pasé bárbaro. Estuve, sacamos unas fotos con Diego, ¿viste? Que Diego fue un admirador mío increíble. Alguien que me dio una oportunidad muy grande en Italia. Mira. En Italia, en San Remo, en Roma. Bueno, por él pude trabajar mucho en Italia. Bueno, y amigos, hasta el punto que Santi, tu hijo, es padrino honorífico de él. Sí, claro. Le mandó una medalla porque no pudo estar en el bautismo. Sí, es verdad. Y lo tiene ahí, la tiene guardado Santi. A Santi, que le gusta poquito el fútbol aparte. No, y Dios mío. Sí, imagínate. Dios mío. Bueno, ¿cómo era este tema que tanto, tanto bien y tanta felicidad nos dio en ese momento? Y ahora cada vez. Porque esto es así. Y cuando un artista, sus temas, se canta en la cancha, ya está, Valeria. Vamos. ¿Cómo dice? A ver en casa. Más, me das cada día más. Aleluya, por el modo que tienes de amas. Más, tú eres para mí la cumbre del amor. La tierra, el fuego, el sol, la lluvia en el trigal. Por esa forma tierna que tienes de amas. Más, me das cada día más. Aleluya, por el modo que tienes de amas. Que te amas. Que te amas. Para.